Música Se ve como tal un poco, algo que se vea. Está calentito, porque a veces cae, tendría ahí. Ay, porque acaban de salir. Sí, que no se ha levantado. Bueno, ahorita que muy bien está, está donde iba. No le alcanzo, doña Rosia, me la pusieron muy alta. Nada más es de así, como que solo, solo filmar. Sí, es de borrada. Sí, es de borrada. Sí, es de borrada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.